Bueno, queremos que tenemos Escuela Marina Vilte para adelante. Esto ha sido una idea de Hugo Conde en el año 94. Comenzamos con mucho esfuerzo. El exgobernador Roberto Domínguez tuvo la voluntad de ceder este espacio y vino a la construcción un proyecto pedagógico que ya dio aproximadamente mil egresados. Hay algunos de ellos que enseñan en esta escuela. O sea, para mí es una felicidad porque formé parte de esa gestión en el diseño y la posibilidad de construir un proyecto educativo que ha sido realmente importantísimo en la historia de la educación cujeña. Así que sentimos un gran orgullo de poder estar acá con todos los que han sido pioneros y todos los que trabajan permanentemente por entender en la educación el futuro de barrios que necesitaban como una infraestructura básica para poder avanzar en los temas educativos.